Amo la dulzura de tus ojos, amo tu sonrisa y tu voz, amo tus caricias y tus besos, tu alegría y todo eso que me da todo tu amor. Amo tu inocente picardía, amo toda tu sinceridad, amo tu carita enamorada, esa paz de tu mirada y la ternura que me das. El amor, el amor en la vida es la única felicidad, que se logra con esa alegría y el dinero no puede encontrar. El amor, el amor en la vida es la única felicidad, que no tiene precio no se compra un beso ni el cariño de verdad. Amo la bondad de tus palabras, amo tu infinita comprensión, amo tu sonrisa contagiosa, tu pureza y muchas cosas que me da tu corazón. El amor, el amor en la vida es la única felicidad, que se logra con esa alegría que el dinero no puede comprar. El amor, el amor en la vida es la única felicidad, que no tiene precio no se compra un beso ni el cariño de verdad. El amor, el amor en la vida es la única felicidad, que se logra con esa alegría que el dinero no puede comprar. El amor, el amor, el amor en la vida es la única felicidad, que se logra con esa alegría que el dinero no puede comprar. El amor, el amor en la vida es la única felicidad, que se logra con esa alegría que el dinero no puede comprar.